Tenemos que ir madurando nuestro sistema democrático que implica pues diálogo mutuo entre las partes y también una intervención del Estado para facilitar ese diálogo. De todos modos la Iglesia, en algún día en que se le pida de alguna manera participar, si hay un consenso entre las partes de dialogar, nosotros con todo gusto, podríamos formar parte de alguna comisión. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es que las partes tomen conciencia de la importancia de dialogar y que el Estado también pues garantice y acompañe ese diálogo. Nosotros hemos tenido ya algunas intervenciones, por supuesto de carácter estrictamente privado, pero nos damos cuenta que hay cierto sector que no está dispuesto a dialogar, y cuando si una de las partes no quiere dialogar, entonces es un problema más difícil. pero bueno, sí estamos dispuestos a colaborar. ¿Quién quiere dialogar? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!